Mi nombre es María Guadalupe Aguilar Anaya, tengo 43 años, soy paciente de cáncer de colon y vivo en el Estado de México. Empecé con dolor en el lado derecho, como si fuera el apéndice y a los tres días ya estaba en el hospital y a la semana fui operada y ahí fue el diagnóstico un mes después, cáncer de colon. Ahí fue donde me operaron. El tumor lo quitaron, pero creo que ahí quedó un poquito, entonces ahorita estamos en estudios para ver que no avance. Voy día tras día, estudios tras estudios. Ahorita tengo ya dos años con el diagnóstico de cáncer. El diagnóstico fue fuerte, el saber que tener cáncer es un poco doloroso en su momento. Mi vida cambió porque estuve 10 meses con una ileostomía. Me ocasionó mucha preocupación y angustia porque en el hospital no contaban con el tratamiento, entonces económicamente también salía caro. Entonces sí, es más preocupante porque pues si no tenía para pagarlo, ¿cómo iba a hacerle para el tratamiento? Y más que nada porque si no lo tomaba, pues entonces venían las complicaciones. La fundación de FUTEGE es la que me está ayudando con mi tratamiento. Recibí siete quimioterapias. Pues si no hubiera empezado el tratamiento yo creo que lo más seguro es que el cáncer hubiera avanzado y pues a lo mejor ni estaría aquí. Para mí contar con el tratamiento para mi cáncer ha sido lo mejor porque he llevado una vida lo más normal que se puede. A los investigadores que descubrieron el tratamiento de las quimios yo les diría muchas gracias. Para nosotros el diagnóstico y en el tratamiento el tiempo es muy importante porque para nosotros es una buena calidad de vida. Yo le podría decir que estoy muy bien, yo me siento muy bien. Yo tengo muchas ganas de vivir. Tengo una niña de 16 años y que por ella y por mi familia le he hecho muchas ganas. Gracias por ver el video.